¡Guru-san! ¡Segue mis mandamientos! ¡Me cheque! Si te falta energía, ¡fas restart la batería! ¡Oh! ¡Joven! Imagina que tú eres este vehículo automóvel. ¡Ah! ¡A vida es buena! ¡Sol brilla! ¡Garotas dicen adiós! ¡Oh! ¡Mas, no entanto, falta de energía! ¡Mas cedo, más tarde, vais comenzar a questionar tuas capacidades de transporte motorizado! ¡Vais comenzar a pensar! ¡Se calhar, no nací para ser carro! ¡Se calhar, ainda vou até poder ser un aparador en una sala de jantar! ¡O una cabina telefónica en un cruzamiento de la ciudad! ¡Ah! ¡errado! ¡Se te sentes así, ¡fas restartar tu batería! ¡Segue mis mandamientos! ¡Dormir bien! ¡Comer bien! ¡Comer bien! ¡Beber agua! ¡Practicar desporto! ¡Estilo de vida saudável! ¡Meio camino andado para ligar turbo! ¡Ha! ¡Se te falta energía, ¡fas restart a batería! ¡Oh! ¡Gurusan! 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 ¡Gurusan!